Fue el reinado más largo en la historia de la monarquía británica. Elizabeth Alexandra Mary, la reina Isabel II, cumplió el mandato de vivir para servir. Isabel II es la única reina que conocieron varias generaciones de británicos durante 70 años. Su legado se extiende a través del mundo. Me gustaría hacer una dedicação ahora. Presenció el inicio y fin de la Guerra Fría, la descolonización, así como el establecimiento de la Unión Europea y también el Brexit. Su reinado modernizó el papel de la monarquía británica. Isabel II adaptó la monarquía a los nuevos tiempos en la medida en que podía adaptarse. La joven princesa, que nunca esperó ascender al trono, tenía 25 años cuando se convirtió en reina. Poco a poco dejó atrás al grupo de asesores de su padre y fue incorporando a diplomáticos de carrera y ejecutivos de negocios. Durante la Segunda Guerra Mundial, aprendió a ser conductora y mecánica en el servicio territorial auxiliar. A puertas cerradas, según dice la esposa del príncipe William, evitaba la pompa real. Con su muerte a los 96 años, los británicos perdieron a una estadista y al símbolo de la estabilidad de las últimas décadas. Fue el centro de gravedad del sistema político y constitucional del Reino Unido y realizó sus funciones de jefa de Estado a cabalidad. También tuvo que maniobrar con los escándalos dentro de la familia real. La reina está muerta. Lleva el reino. El legado de la reina abre muchas expectativas para el reinado de Carlos III, nos dice este académico. Fue la experiencia más increíble cuando mi esposa y yo fuimos a Banyan Palace. Nombrado por la monarca comandante de la Orden del Imperio Británico. Hoy, muchos se preguntan cuál será el rol de la monarquía en el siglo XXI. Sin ella, como símbolo de unidad, está el Reino Unido dispuesto a darle una oportunidad a Carlos. Desde Londres.